Hola, soy Jorge Barrachina y soy ingeniero de sistemas. Vamos a ver un tema bastante interesante que es una de las optimizaciones que podemos hacer a través del navegador. Cómo detectar que ciertos assets que hay en nuestra web pueden ser demasiado pesados y no están optimizados. Entonces, reduciendo, localizando primero qué assets son los que no están optimizados y posteriormente con herramientas podemos optimizar esas imágenes, pues conseguiremos reducir tanto el tiempo de descarga como el tiempo de codificación de la imagen. También, ojo, porque hay veces que para el escenario que vamos a hacer ahora, que es buscar una galería de fotos y ver si hay algún grado de optimización que se puede hacer, tenéis que tener en cuenta que está el factor de red. Hay veces que el hosting de por sí no es suficientemente potente y no es cuestión de que las imágenes estén poco optimizadas, sino más un tema simplemente de red. Entonces, vamos a hacer los dos ejemplos. Voy a empezar primero por la parte de una galería de fotos, que he localizado, en la que vamos a ver... Voy a intentar cargarlo. Ahora carga bastante rápido. Y entonces, lo que he buscado para esta galería de fotos es fotos de gran tamaño. Si yo ahora, por ejemplo, fijaros de todas maneras que el spinner antes estaba cargando. Para asegurarnos de si carga bien o carga mal, voy a sacar las DevTools aquí y simplemente lo que voy a hacer es volver a cargar los elementos con el panel de red para intentar localizar, en este caso, el tamaño de las imágenes y ver si aplica o no aplica. Entonces, simplemente voy a hacer una recarga. Fijaros que todavía sigue todo el rato intentando pintar. Luego, puede ser que, como esto no se ha dado por acabado, fijaros que hay un montón de peticiones. Y tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando aquí. Fijaros que ha finalizado en 20 segundos 59, aunque realmente tenemos imágenes mucho antes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un filtro, porque aquí hay todo tipo de recursos. Entonces, simplemente también podéis picar aquí en la parte de imágenes y podéis ver exactamente todas las imágenes que se han ido cargando. Luego, cada una de estas columnas, en principio, también ordenan por tamaño. Luego podemos ver cuáles son las más grandes. Hay algunas que sí que son más grandes y otras más pequeñitas. Si os fijáis en el waterfall, aquí podemos ver exactamente cosas que nos podrían indicar ya cuál es el problema. Si es un problema de imagen o si es un problema de red. Si os fijáis, tenemos aquí un tiempo de espera casi superior a 10,99 segundos. Eso es una auténtica burrada. Posiblemente haya algo que esté bloqueando que esas imágenes se carguen en el momento y se pida ese acceso a la red. Posiblemente, viendo el número de requests que tiene esta página, no están priorizadas esas peticiones de requests. Y el problema que hay es que, como esto, además las imágenes por lo general suelen tener una prioridad baja para el navegador, pues evidentemente va a diferir todavía más. Fijaros que aquí, bueno, no son tiempos de respuesta tampoco exageradamente altos aquí el tiempo una vez que ha descargado. Porque fijaros que esto al final es lo que ha terminado por descargar. Pero si vemos en el resumen en el waterfall, vais a ver que tenéis una parte en cole del recurso, lo que es la conexión y lo que tarda en recibir el primer byte, el time to first byte. Entonces, esto posiblemente no sea un problema de que la imagen per se se pueda comprimir, que a lo mejor se puede comprimir algo más, sino más bien un tema de conexión. De todas maneras, lo que podemos hacer también es coger esta imagen, que simplemente podéis mirar aquí dentro de la cabecera, o si no lo encontráis aquí directamente pintado, podéis ir directamente a... Vamos a ver qué es esto de aquí, podemos ir a sources, y dentro de aquí podemos mirar a ver si está en alguno de estos. Aquí tenemos varias imágenes y logos, y podemos buscar también directamente por el recurso. Otro truco también que podéis hacer, si no queréis estar buscando por aquí exactamente dónde están, porque pueden ser alguna de estas, como la que estamos viendo, lo de escenario de senderismo, creo que era. Vamos a mirarlo aquí. Senderismo. Pues aquí tenemos las de senderismo, y en este caso la más alta que estábamos viendo era las portelas. Pues vamos a ver, senderismo, las portelas. Lo buscamos por aquí. Y las portelas, ¿vale? Es este de aquí. ¿Vale? Entonces podemos descargar esta imagen simplemente haciendo clic derecho sobre la imagen, una vez que hemos hecho clic, ¿vale? Y la podemos tener aquí para comparar luego con un optimizador, ¿vale? Del que vamos a hablar en el curso de optimización. Por ejemplo, si cogemos esta imagen de aquí, yo la tengo ahora en el finder, que no lo estáis viendo en la pantalla, pero ahora podemos directamente ir a un optimizador que no es un optimizador en el que reduzca solo la calidad del JPG, sino que lo que hace es aprovecharse de que el ojo es incapaz de detectar ciertos matices y mediante cierta algoritmia lo que hace es comprimir esa imagen todavía más, ¿vale? Hay otros factores que pueden influir en el tamaño de la imagen por sí, ¿vale? De hecho, si os fijáis aquí, os pone las dimensiones y el tamaño. Evidentemente, cuando veáis dimensiones que son muy superiores a esta, y ahora en el siguiente ejemplo vamos a ver un ejemplo claro de esto, una forma de optimizarlas es precisamente, dependiendo de si va a un dispositivo o a otro, utilizar el atributo src de las imágenes, srcset, ¿vale? Para que le indiquemos que baje una imagen escalada directamente en el servidor y que esté ajustada al tamaño del viewport del dispositivo que queremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si realmente podemos ganar alguna optimización aquí, entonces simplemente aquí voy a seleccionar o voy a arrastrar directamente que lo tengo aquí, aunque no lo veis esta imagen, ¿vale? La va a profesar y fijaros que, bueno, hemos arañado unos 70K, ¿vale? No es mucho, pero bueno, algo podíamos arañar, ¿vale? Pero en este caso concreto lo que quería ilustraros es que no siempre es un problema de la optimización de la imagen, sino puede ser un problema de la conexión per se y que tarde mucho y del marcado que si no controlamos o no priorizamos cómo cargamos las cosas o cómo retardamos cierta carga de ciertas historias, pues el tiempo de carga final puede ser bastante amplio, ¿vale? Para hacer la prueba también ya definitiva lo que deberíamos ver, que lo que voy a hacer es aquí precisamente guardarme la imagen que hemos visto antes, ¿vale? Aquí le voy a dar a download para descargármela, ¿vale? Y lo voy a dejar, por ejemplo, en el escritorio, ¿vale? Para poder luego directamente aquí enseñaros las diferencias entre uno y otro, ¿vale? Vamos a ponerle aquí, aunque no lo estéis viendo, simplemente estoy renombrando la optimizada para que veamos luego la diferencia entre una y otra, ¿vale? Voy a sacar aquí exactamente estas dos, ¿vale? Las dos que veis aquí arriba es para el siguiente ejemplo, para que veáis todo el proceso, ¿vale? Pero bueno, voy a sacar esta que es la original, ¿vale? La voy a poner aquí y esta que es la optimizada, ¿vale? Como veis y como podéis apreciar, realmente los detalles prácticamente no se ve pixelado, no hay diferencias a primera vista evidentes, pero sí que las hay en tamaño, ¿vale? O sea, esto es lo bueno que tienen optimizaciones que van basadas en un sistema que se llama Desimilarity, DSSIM, ¿vale? Y lo bueno que tienen es que además es un encoding JPG que ya es soportado por todos los navegadores desde hace mucho tiempo, ¿vale? Hay otros formatos que no están soportados en todos los navegadores y que nos esfuerzan a tener un mecanismo de fallback para soportar o entregar una imagen dependiendo del navegador en un formato u otro, ¿vale? Pero esto la verdad es que si veis no se aprecia prácticamente por el otro lado que es donde están las personas, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? No se aprecia prácticamente ningún tipo de artefacto ni nada por el estilo, ¿vale? O sea que esto es uno de los recursos que hablaremos en el curso, JPJO, ¿vale? Pero bueno, es una forma de ganar bytes, ¿vale? La otra forma que tenéis de también ajustar todavía más es, ya que sabéis que una imagen raster realmente es un mapa de bits, ¿vale? Cuanto más ajustéis las dimensiones y no forceis al navegador a que luego tenga que redimensionar, ya sea por estilos o por atributos de marcado, esa imagen en ese viewport de ese dispositivo, pues todavía tendréis más optimización, ¿vale? Vamos con el otro ejemplo que os quería mostrar, esto lo voy a quitar de aquí, ¿vale? Y es el siguiente, a ver, para este vídeo que estamos grabando, lo primero que quería encontrar era una galería, pero claro, quería encontrar una galería en la que las fotos fueran tremendamente grandes, ¿vale? No es tan atípico el que muchas empresas a lo mejor tienen fotos de calidad, ¿vale? Las sacan con una cámara y realmente hacen el encoding en JPG, pero son tremendamente grandes, o sea, estamos hablando del orden de megas, ¿vale? Hay poca justificación para poner en una web una foto de varios megas, ¿vale? Alguien puede decir, oye, pues, oye, que las pantallas retina, ¿cómo pueden tener más resolución? Entonces, ¿vale? Bueno, pues aún así, si quisieras tener esa calidad extrema, ¿vale? Lo que tendrías que hacer es priorizar y solo para aquellos dispositivos que soporten retina, mandarles la imagen, pero para el resto, si no va a haber diferencia, no tiene sentido que les mandes un mega y medio, porque no es solo el, repito, no es solo el tiempo de transmitir todos los bytes de la imagen, sino luego el ordenador también, o sea, o el navegador en este caso, tiene que decodificar la imagen y tarda un tiempo, ¿vale? Entonces, para esto, simplemente he hecho una búsqueda en Google por imágenes y lo que le he dicho es que tenga más de 10 megapíxeles, ¿vale? He encontrado esta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como podemos visitar la página donde está colgada, ¿vale? Pues vamos a ir y vamos a ver qué experiencia hay, ¿vale? Aquí ha sido muy rápido, ¿por qué? Porque yo ya previamente había visitado esta página, ¿vale? Y la estrategia de cacheo parece que está funcionando, pero si miramos ahora exactamente qué es lo que se carga, ahora lo vais a ver, ¿vale? Vamos aquí a Network y vamos a decirle que esté deshabilitada la caché y que carguemos de nuevo esto, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, estos números que están creciendo, esta es la imagen, son 1,5 megas, ¿vale? Entonces, ojo con esto, ojo con esto porque si vamos otra vez, como antes, al panel de sources y vamos a ver dónde están las imágenes, ¿vale? Aquí podemos ver que tenemos 1,5 megas, ¿vale? De imagen, que es ya una auténtica burrada, pero fijaros lo que os decía antes, el tema de las dimensiones, ¿vale? Las dimensiones son de 3.872 píxeles. Entonces, a no ser que queramos tener una imagen en una pantalla de Smart TV de un montón de pulgadas en las que podamos tener esa resolución, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es que en 1080p no tiene tanto píxel. Vamos, entonces, ya os digo que aquí es un objeto de mejora muy, muy rápido. También lo que os quiero poner, ¿vale? Es precisamente otra de las cosas en las que hablaremos en el curso, es de este tab de performance, ¿vale? Porque aquí vamos a ver exactamente cuánto tarda en decodificar la imagen, ¿vale? Porque aunque podamos salvar el escollo del cacheo, ¿vale? La decodificación la vamos a tener siempre, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un profiling, está cargando otra vez la página de nuevo, ¿vale? Y cuando veamos que ya está cargada la imagen, de hecho ya podemos parar, ¿vale? Porque ya estará el evento de pintado aquí, ¿vale? En un momento. Entonces, si miramos un poco aquí, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos precisamente esta que es la imagen que estábamos buscando de galería 2, ¿vale? Y fijaros que ha tardado 6,01 segundos, ¿vale? En decodificar. Esto es un evento de pintado, ¿vale? Y ha tenido que emplear 6 segundos en pintarla, ¿vale? Lo que pone justo al lado es la prioridad, ¿vale? Entonces, ojo con eso porque es que os puede perjudicar mucho. Imaginaros que encima, en este caso es solo una imagen concreta o en una vista concreta. Pero si no optimizáis esas imágenes ya estáis metiendo más trabajo innecesario al navegador del que tendríais que tener, ¿vale? Vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí, voy a volver a abrir el JPJO, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es traerme donde tenía las imágenes, ¿vale? Y hacer esto, ¿vale? Simplemente para que veáis la ganancia del resultado, ¿vale? Fijaros, hemos pasado de 1,46 megas a 500. O sea, hemos ganado dos tercios, o sea, hemos adelgazado dos tercios esto. Y para que veáis exactamente cuál es la... O sea, no hay una pérdida de calidad visible, ¿vale? O apreciable. Esta es la imagen original, ¿vale? Y esta de aquí que voy a poner a la derecha es la optimizada. Y si os fijáis, bueno, quien tenga el ojo muy entrenado a lo mejor vea algún tipo de artefacto, pero yo aquí a priori no veo ninguna diferencia y lo que sí que veo es una diferencia casi de un tercio en el tamaño final de la imagen, ¿vale? Luego, precisamente, la pauta que deberíais seguir cuando hagáis un diagnóstico de una web para saber qué puntos de mejora puede tener, ¿vale? Yo el primer punto que haría siempre es centrarme un poco en los recursos, ¿vale? Hacer una primera vista. Ni una... Ni incluso una auditoría, ¿vale? Porque la auditoría, evidentemente, te va a dar muchísimo más información. Pero tú, simplemente, teniendo cualquier página que conozcáis haciendo este panel de network, ¿vale? Aquí ya tenéis información suficiente y podéis ver cosas atípicas, ¿vale? Cuando veis un tamaño muy considerable de imagen, ¿vale? O sea, generalmente las imágenes suelen rondar desde los pocos K hasta, a lo mejor, como mucho, 500 K o cosas así, ¿vale? De hecho, luego lo que podéis hacer también es emular aquí, precisamente, los dispositivos. Esto lo podéis poner aquí, ¿vale? Aquí podéis, por ejemplo, emular un dispositivo y, precisamente, con esto, o incluso aquí podéis también cambiar los presets de red, ¿vale? Para hacer lo que se llama un fluffling, ¿vale? Es decir, tratar de emular que estás en un dispositivo, en una red móvil y que tienes unas condiciones de red no óptimas, ¿vale? Y entendiendo por óptimo, que puedes estar en una oficina o en una casa con una DSL, ¿vale? Esto, si volvéis a hacer esta prueba, ¿vale? Sobre esta misma, lo que vais a ver es que todavía las diferencias van a ser más sangrantes, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, que ya ha salido la galería, ¿vale? Si miramos en el waterfall de la galería, fijaros aquí Hemos reducido, porque esto, ya os digo, puede depender también del hosting Antes eran 11 segundos, no ha tardado tanto en hacer el encolado del recurso Pero fijaros en descargar 11 con 39 segundos Si luego miramos la parte de performance también Pues esto, evidentemente, al estar en un dispositivo que está más limitado en CPU y en memoria Posiblemente, la parte de decoding generalmente dependerá también bastante de GPU en principio, ¿vale? Pero vas a estar en un dispositivo mucho más reducido en capacidades que en un escritorio Con lo cual esto puede tener todavía un impacto más bestia Entonces, lo que os digo siempre, si estáis en webs en las que van a ser visitadas por dispositivos móviles Cuanto más exigentes seáis a la hora de que todos los recursos, assets Es decir, imágenes, vídeos, todo esto, estén ajustados a la experiencia que va a tener el usuario Pues mucho mejor, porque ahorraréis bytes para descargar O sea, tenemos el primer ahorro es en la transmisión de información El siguiente ahorro va a ser, como son menos, también es un tamaño más pequeño Decodificar esa imagen costará menos Así que, con esto, os invito a que si os ha gustado esta explicación Y tenéis más interés por conocer qué otras formas de optimización tenemos en los navegadores Pues próximamente se publicará un curso que impartiré sobre optimización de recursos en el navegador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!